La herida es alta Tenemos la combinación perfecta de música DJ y fierro papá Los amigos de Locos por el Claudio Les presentamos un prototipo Si ustedes no han visto este subwoofer Todavía ninguna instalación Si no lo han visto que lo tengan en algún taller Se trata de un prototipo Por eso es que todavía no está Digamos que a la venta Todavía no se tienen ni las especificaciones Definitivas porque todavía está en pruebas Aquí lo encontramos En un auto precisamente para Hacer algunas pruebas y ver que tal Se desempeña este bajo Que es de 12 pulgadas Pero todavía no sabemos De cuantos watts finales Digamos que va a salir Estén pendientes de este próximo lanzamiento Que va a tener la marca mexicana Eleven Audio En esta ocasión están alimentando Ese subwoofer Con este amplificador EBR 3000.1D Un amplificador que está trabajando En este momento a 2 ohms Para alimentar este bajo Que es de doble bobina de 4 ohms Ya no podemos decir el modelo Porque les digo Todavía está muy nuevo Todavía no está definitivamente También el modelo Que va a aportar ese subwoofer Y aquí vemos El restaurador de bajas frecuencias De bajas frecuencias Que también tiene Eleven Audio Y este es el amplificador Que están utilizando Un 4 canales Para los medios y los agudos Y aquí en esta parte trasera Fabricaron un panel Para montar 4 medios de 8 pulgadas También de la marca Eleven Audio En las puertas montaron Medios de 6 por 9 Esta es la unidad Alpine Que es de 2 DIN En cuanto a batería Solamente tiene la principal Que está en la zona del motor Y la que ya vimos Que está en la cajuela Somos locos por el cara audio Un público presente Aquí está sonando duro y claro Somos locos por el cara audio Papá Que está en la cajuela Insistimos que muchas veces Los videos no le hacen justicia Al desempeño de estos equipos de sonido Así que les repito Estén pendientes De este nuevo subwoofer Que va a sacar la marca mexicana Eleven Audio